Algo de felicidad en mi vida Algo de felicidad en tu vida Algo de felicidad en la tierra Algo de felicidad en la vida Y que sea esta noche una noche loca Perdona, no me mires a los ojos No pronuncies más mi nombre Nada te puedo dar, ni siquiera palabra No me mires a los ojos Y que nunca te olvidarás Entre tú y yo Un diamante es para siempre Entre tú y yo Nuestro amor Es para siempre Con esa lima sin dolor Me las arranca el viento Se fue sin decir adiós Sin un grito ni un lamento Creo que iba contento Manuel, Raquel no aguantó Siquiera el primer invierno La detuvieron Mil veces Mil veces La pobre se fue rompiendo Es muy difícil Tu sangre está en mi piel Aún debes serme fiel Un juramento entre tú y yo No es un juego, es cuestión de honor Un juramento entre tú y yo Un juramento entre tú y yo Al otro lado Al otro lado Te llegaré No pienses que te olvidamos Desesperes, no Voy cruzando el río Sabes que te quiero No hay mucho dinero Lo he pasado mal Lo he pasado mal Lo he pasado mal Me quiero cepillar En mi coche me tengo que apañar Qué difícil es hacer el amor En un sincambil En un sincambil Qué difícil es hacer el amor En un sincambil En un sincambil El asiento no se echa para atrás Me duele la cara De ser tan guapo 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 Esa horrible sensación Que me dubla la razón Es un extraño dolor De difícil comprensión El destino que me dio Mi caramelo a cotón